El personero y el alcalde municipal se pronunciaron ante la suspensión provisional de Lady Joana Salazar Morales, gerente de la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón. La Procuraduría General de la Nación creó una Procuraduría Delegada para Asuntos COVID, la cual se articulaba con las procuradurías regionales, provinciales y en su defecto con las personerías municipales, a las cuales les corresponde hacer vigilancia y el seguimiento al plan de vacunación de acuerdo a los lineamientos nacionales. En esa orden de idea, la personería municipal en conjunto con la Procuraduría Provincial del Oriente en el año 2021, arrancamos una acción preventiva en la cual se le hacía seguimiento, acompañamiento y vigilancia al plan de vacunación en el municipio de Sonzón. ¿A qué corresponde eso? De acuerdo a las dosis que el gobierno nacional entregaba al gobierno departamental, las dosis que entregaba a su región del oriente y cuántas de esas dosis se entregaban al municipio de Sonzón. Y de acuerdo a la caracterización al grupo provolacional que correspondía, cómo se estaban suministrando esas dosis. En ese año ya hicimos el seguimiento hasta el 18 de enero del 2020, 22, que correspondió a las siguientes etapas. Solicitud de información, verificación en los puntos de vacunación en todo el territorio y dos visitas que hicimos conjuntamente con el Procurador Provincial del Oriente en el mes de julio del 2021, 29 de julio exactamente, y 18 de enero del 2022 para verificar qué, cómo seguía el plan de vacunación de acuerdo a diferentes dificultades en el suministro de información que no estaba llegando por parte de la S-Hospital. Luego de estas visitas realizadas a la S-Hospital San Juan de Dios como IPS vacunadora, los entes del control recopilaron material probatorio que llevaron a tomar medidas disciplinarias en contra de los encargados del plan de vacunación en el municipio. Ahí se encontraron, recopilaron elementos materiales probatorios, cual se determinó en el mes de enero del presente año, cerrar la acción preventiva, hacer un análisis de la información recopilada por parte de la personería en conjunto con la Procuraduría y desde la personería municipal se tomó la determinación de aperturar un proceso de investigación disciplinaria. ¿A quiénes? A la S-Hospital, en cabeza de su gerente, al equipo de vacunación y al secretario de salud del municipio de Sonzón, a los cuales les corresponde y tienen como función todo el plan de vacunación, ¿sí? Esa investigación disciplinaria se aperturó desde febrero del presente año, ¿sí? También, posterior a eso, notificado a todas las partes intervinientes, la personería municipal le tocó contestar una recusación por parte de uno de los disciplinados, el cual automáticamente suspende los efectos del proceso disciplinario hasta que el superior jerárquico, en este caso la Procuraduría Regional, resolviera la recusación. Eso rendiría la Procuraduría Regional de Antioquia, negó la solicitud de la recusación del disciplinado que accionó, que la solicitó, perdón, y el expediente vuelve nuevamente a la personería municipal hace como 15 o 16 días. Nos sentamos a hacer los análisis correspondientes, se determinaron unas situaciones que podrían obstaculizar el trámite de la investigación en temas probatorios, entonces lo que se determinó es la facultad que nos da el código disciplinario de tomar la determinación de suspender de manera provisional por tres meses a la gerente de la S-Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón. Ante esta medida tomada por la personería municipal, la administración municipal nombra provisionalmente a la odontóloga Lida Cristina Ospina en este cargo. He decidido nombrar a la doctora odontóloga Lida Cristina Ospina como gerente encargada de nuestro Hospital San Juan de Dios mientras avanza todo este proceso de investigación. Lo que buscamos es que los procesos en el hospital no se detengan, que haya el menor traumatismo posible y que el hospital siga funcionando de manera normal para el buen servicio de los ciudadanos. La personería municipal durante los tres meses continuará con los trámites correspondientes con la posibilidad de que si en este plazo no se evacúa la etapa procesal del proceso de investigación, se tiene la facultad de ampliar dicha suspensión.